¡Suscríbete! 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 chigoritas vale bueno pues nada yo estaba cogiendo manzana iba a coger manzana y bueno estaba mirando los retos del questbook para ver que podíamos hacer no porque me dejé unas cuantas a medias ya sabéis que en el capítulo 3 estuve capturando pokémon y quería adelantar todo lo que usí era de las máquinas antes de irme a explorar porque lo siguiente que tengo que hacer es creo que es explorar lo más posible de terreno vale no me ha salido nada interesante y bueno pues eso IC 16 lamas de aluminio no tengo muchos ya sabéis que teníamos pendiente hacer el tanque de agua para la máquina de ir fósiles y para sacar los fósiles eso era fácil era tal que si no y no rdp porque no rdp plancha de aluminio ahora para que no sean planchas de aluminio vamos a ver mira estaba olminando lo incluso lo he mirado ahora mismo imagina para hacer fósiles si ah no para no necesitas vale 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 estoy un poco tonto no me hagáis mucho caso para los paneles de cristales estar aquí perfecto vamos a hacerlo en un momentito y no las planchas de aluminio son para otras cosas para la base y para la parte de arriba y tal vez está mirándolo también ahora mismo obviamente porque no sabía si voy a poder seguir o no voy a poder seguir me voy a apuntar las cosas que me faltaban los fósiles de vuestros perfecto vale más cosas hemos dicho como es el tanque esto necesito chileana esto vale una de redstone una de redstone correcto que voy a usar perfecto voy a meterlo que era tal y como es que podemos si las registras están bien hechas o no están bien hechas no también hechas vale no obviamente el micrame ni la hora lo han cambiado puede hacer el registro de cualquier manera pero aquí viene que hacer los fósiles vale tenemos la parte superior tenemos la parte de el este solo nos faltaría la pantalla y la parte inferior no parte base la base son seis de abajo vale me quedan 11 y me faltaría la materia que necesito uno de obsidiana y bueno con una obsidiana sería muy difícil de conseguir tener un diamante a veces 5 podría hacer así un pico y conseguir un poquito de obsidiana no sé dónde diría la lava para hacer la obsidiana pero oye me gustaría terminar la maquina de exploración de base de maquina de fósiles vale no obviamente lo que nos falta es esto que son cuatro de redstone y uno de obsidiana en medio y lo demás lo tenemos todo así que en un principio pero bueno la limpiadora de fósiles esto también era fácil no sé y vale dos de arresto y uno de cristal y tengo cinco láminas y tengo cinco láminas vamos a hacer una lámina de líneos en un momentito dormimos ya que estamos de noche no es un gran mon que no bueno no es decir que no se genera el monstruo no se genera el monstruo no en pixel mon pero vamos a ir avanzando un poquito en pixel mon pero este debería más que no es otra cosa y vamos a hacer eh otro medio stack de eh le digo el martillo a lo mejor hago lo que quiero aquí en el handling para dejar lo que sea para que esté haciendo pokeball obviamente yo siempre dejo haciendo algo y me quedo sin carbón vale todo para acá todo para allá y vamos a ver si hacemos esto y no es el martillo vamos a ver por esto un momentito que es lo que necesitamos ahora mismo que seguramente antes de que termine yo esto hay que terminar el ámbito mecánico y me quedo sin carbón perfecto uh la gana ya tenemos una siete ya tenemos dos más adictos perfecto me he venido aquí no sé por qué y que dijimos es como era creo que era tal que así la máquina de fósiles de limpiar fósiles como has dicho si no me recuerdo me he dibujado me he dibujado me he dibujado vale ah bueno no sé si se quitaría las cosas del carteador ah no vale al revés dos de redstone en serio mira trae el redstone y dos de redstone uno de cristal en medio y seis arriba y creo que teníamos un fósil incluso para limpiar así que tampoco es tan mala idea vale le hemos hecho una máquina de fósiles supongo que podrá reclamarla dos pesas no lo puedo poner porque ya sabéis que en estilo un bloque sólido tengo caña de bombu o tengo caña de bombu tengo slas vale una slas la puedo hacer bueno voy a cambiar ya que estamos mira porque aquí voy a poner la máquina de limpiar fósiles y ahí no sé si si ponte algo tengo que ver el nombre de las fósiles eso se convierte en bloques sólidos ahí estamos y si no mal recuerdo tenemos ya un fósil no no si estamos perfecto y ahora necesito uno o dos me coge el diamante verdad necesito palitos voy a coger palitos y bueno vamos a ir vamos a ver si el bomburi tenía yo no mal recuerdo pero claro cualquiera casa que nos vamos a echar una bajada es que esto lo tuve quitando para hacer botones yo creo que por aquí podiamos bajar abajo y habrá la abacenta y no me traigo agua bueno yo creo que habrá agua abajo para mi ahora yo ya voy algo loco no me hay mucho caso pero bueno yo creo que cuando consigamos uno de auxiliana nos vamos por esta casa y terminamos la máquina y vamos a hacer hacerla vamos por si se hace la escalera de esta pesada es lo que tienen y respi se pone pica cuando respi se pone pica pues lo hace a los burros yo no me puedo poner a ver las cosas despacio, ah ahí estamos, oh si viena y estuve picando si viena o si viena me llamo un poquito la atención vamos pero bueno voy a llevar uno un poco más ya que estamos aquí abajo por lo menos ahí se me lo llevareis que puede ser si me da un palta yo no sé venga vamos vete, ahí estamos la he liado un poco, a ver, hacemos esto con la sabrina ah pero parece que no, tampoco está saliendo mucho, ahí estamos bueno, si necesito el sillano ya sabemos que tengo aquí abajo toda la que quiera vamos vamos a hacer el quest bug, no voy a subir a la hau, adaptando un guionito y vamos a hacerlo, el siguiente que era la pantalla, que era como, mira la pantalla vale, 4 horas, no tiene dificultad ninguna vamos así, si necesitamos más, tenemos 25 de diamantes que no lo vamos a usar en más nada ahí estamos, y bueno, yo creo que esto era el fósil, si no más recuerdo parte de abajo y parte de arriba, o así ahí estamos, máquina de fósiles, perfecto, y bueno, supongo que el fósil ya habrá terminado lo hacemos aquí y tenemos, eh, ámbar viejo, eso ya lo tengo yo no, ahora es piedra fuego, vale, me suena, me parecido, ¿no? no, bueno, bueno, ya hemos iniciado este sitio, si no mal recuerdo, si le podemos poner aquí la máquina el, no, esa máquina está la con el dinosaur, ¿cómo habita esto? eh, le voy a poner pila de guionito y luego no se rompe, bien, y ahora, es el aso de máquina de fósiles bueno, bueno, me demoré el fósil y empieza a, eh, clonarse, ¿no? a clonarse, no a extraer del fósil el Pokémon que yo he integrado no, no me sé los diferentes, los diferentes fósiles, los diferentes Pokémon que tienen, pero supongo que va a ser otro más fósil si habéis jugado a los juegos de la música, los fósiles son los mismos, ¿no? y bueno, ya podemos buscar más fósiles y bueno, bien traerlo, que también es una cosa buena y además, creo que tengo ciertas recompensas que reclamar porque, ahí está la máquina completa, reclama el sonido va a salir un poco peor, pero oye, perfecto y aquí me dan otro fósil más, yo tengo otra voz, perfecto ya llevo dos fósiles, vamos a sacarlos, ya está hecho y vale, pues ya estamos más cerca de seguir lo siguiente, ¿no? ahora después miraremos con las siguientes máquinas, pero en el principio tengo dos fósiles más como no, pues vamos a explicar esperemos que no me salgan las veis viejos otra vez porque acabo de meter a la máquina y no tengo sitio por poner la máquina de clonar y encima todo, tengo la madera buena ahí ahí tengo ahí estamos, sacamos obviamente yo no he pericido nada pero no ponemos que no tengo tampoco de soja a ver, tengo la caña de azúcar solo tendría que cogerla soy un pedazo de la dulce mira, ¿dónde meto yo ahora mismo la máquina de extracción de fósiles? porque obviamente pues ya me estoy enterando sin espacio en la casa tan chiquiruja que me he hecho no sé dónde ponerla y creo que creo que voy a quitar una mesa de clasteo como viene esta me voy a poner aquí sí, no pega ni con tomate va a ser lo que haga y seguramente más adelante haré otra planta arriba porque eso ya ha sido chulo para poner las máquinas ahí supongo, vamos, si me hace falta y cogemos y limpiamos el fósil que no he visto los nombres fósil cubierto ah, vale, pero no pues los nombres salen cuando cuando termina de limpiar no sé si tarda mucho, tarda poco mientras comemos que no, no te metes bueno vamos a meter este que es más feo y vamos a comer no sé cuánto tarda, ya voy a dicho pero bueno, no pasa uy, mira qué guapo tenemos un cocodrilo gigante que pena que los fósiles no pasaran a nivel 1 pero bueno y eso que se supone según me dijo compañero oh, dios qué guapo de fósil ¿cómo se llama? fósil tapa pero bueno qué tono uva si tú lo dices yo no conozco los problemas no me preguntéis pero bueno este bar 50 a 60 y tanto por ciento perfecto aquí vamos a dejar aquí este fósil hay otro en las máquinas cosas que tengo que hacer bueno, vamos a ver más cosas que puedo hacer las máquinas de fósiles ya las tengo estaba mirando a las máquinas no ya sigo la primera esto también tengo que hacer lo he buscado dos diamantes tres de oro uno de resto dos de albini tengo dos de albini eso lo tengo una joder bueno, tengo las máquinas haciendo yo creo que lo puedo hacer seguramente sí y dos diamantes ya tienes que buscar diamantes porque me quedo sin diamantes justo vale era a ver si me acuerdo de cabeza pensanlo ya no a ver me lo tomo a ver no lo tengo pero dos diamantes tres de oro tres de oro tres de oro tres de oro de oro tengo una está ahí tengo una barbaridad bueno, ya sabéis que la mayoría estaban en el templo este que encontramos aquí abajo aquí abajo no estaba cerca pero no estaba cerca y era así así miedo ah, vale sí el redstone plancha y dos de estas si no me recuerdo vale si no era así era también ahí estamos buscador de objeto vale bueno pues nada tengo que averiguar cómo se utiliza obviamente no lo sé pero tenemos otra dos de estas ¿no? mira ocho ultra bueno ¿quién le hace un feo otro ultra ¿no? más cositas que tenemos por detrás podemos hacer esto no es chido un milton bueno cuando vaya por los milton creo el camino bueno mochila no máquinas 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 y no sé por qué se están las máquinas porque no las máquinas pero bueno tengo que hacer ¿cuántas? ah tengo que hacer una y me dan cinco bueno tengo que ver cómo se hacen este está 100% vamos a dormir vamos a dormir vamos a dormir uno sí empecé dejamos un momentito por ejemplo a esto cogemos una pokeball normal porque no me hace falta ponerle más y creo que esto era tal que darle una pokeball si no mal recuerdo ahí estamos le tiramos una pokeball ¿no? ¿por qué? mira no no, no era así es que no no es exactamente como era ah ya está si le he puesto la pokeball y después tienes que darle click y bueno ya lo veis que lo tengo aquí en tengo pokeball lectura por toda la casa ¿quién seré? seré un maníaco de los tan locos de la pokeball vamos a darle a la F y nos sacamos el LOL y además creo que también podía montar en él ¿sabes? si creo que era tan salto que exactamente me podía montar en él si me salgo a la calle a lo mejor me recojo gracias incluso podría volar con él es un bicho de nivel 1 pero puedo volar en él oye pues me viene alguien para buscar idiomas sí porque una de las cosas que quería ver y pues seguramente fuera de cámara incluso porque incluso antes debería llamar unos cuantos abras y cadabras para conseguir pero de él después encuentro en un sitio para embarcármelo porque ya sabéis que me queda nada más con papelito sí me queda nada más con papelito vale entonces bueno pues seguramente me dejo el bicho ahí para vamos a sacar esto ¿ves? aquí no tenía ningún juego así ahora lo tengo ahí bueno vamos a cambiárnoslo un chico un chico y lo metamos ahí ¿sí? y coño ¿dónde está el bicho? sé que sé que tiene que estar ahí pero no bueno vale más 4% y vale ¿qué más cosita? vamos a hacer yo ya estoy enseñado a hacer máquina vale esa es la mocha pasa la super ¿ya? coño mira ahí está ¿no? vale es leche trigo y rasgo de cristal necesito por ejemplo un miltang necesito plantar trigo porque no tengo ni de coña no no tengo no tengo trigo vale pues vamos a plantar unas cuantas semillitas vamos a hacer vamos a hacer minecrab ahora un momentito pero no pasa nada necesitaría piedra vamos a dejar esto un momento vamos a coger la piedra para hacernos una zaga básicamente una zaga tengo allí sí es para plantar para tener un poquito de trigo pero bueno eso va no 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 aplicaciones tontas para que le hagan aplicaciones tontas voy a coger ah mira tengo un mazado ah mira tengo un mazado de diamante ah debo claro yo como se a ver la es ¿cómo se usa esto? no no estoy diciendo que no a ver no sé no sé cómo utiliza en serio tengo que tengo un mazado igual bueno da igual no quiero usarlo para romper me da muchas cosas vale oye una cosa si yo pico con un tipo de diamante el pez vale sale igual son cosas que estoy pensando en otra serie no sé por qué me da por después de terminar voy a arreglar un poco el terreno ¿no? para plantar un poco con cuatro bloques yo le doy me sobra me sobra me sobra ya que no le gusta que quito una muestra vale yo creo que tengo de sobra obviamente con esto bueno encima doy un poco de píxon el mono vale bueno pues nada pues nada amigos bueno si se llega el agua pero sí aceptamos que se llegue el agua terrena no sé por qué le he hecho la terrena porque sí porque ahora me la gana aquí cojamos las salivitas cojamos esto ponemos esto por esto ahí estamos vale pues nada plantaríamos plantaríamos hacemos plantaríamos ¿por qué no? vale 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 pues voy a seguir al boom un ratito más vamos esto es normalmente se le pasa a ver bueno no acordamos de que ahí no podemos hacer traje bueno que el agua llegara a todos lados si no llega cosechís vale y tenemos cositas tenemos que conseguir leche voy a montármelo también oh mira ese tiene cara de feo pues eso ah otra cosa me dijeron que si tenia un pikachu que le cambiara el nombre pero y si tengo un pikachu ciertamente voy a ponerle un nombre ahora quiero que no equivocarme un momento voy a mirarlo de cuarto vale ya 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 madre mía que embrollo he formado bueno pues tengo aquí el pikachu y creo que voy a cambiarle el nombre bueno creo no lo voy a cambiar el nombre sé que se acabó ya el tiempo o sea como mientras miraba lo que quería mirar y ahora me tengo que acordar como se miraba como se cambiaba eso porque no me vuelvo a valer el de aquí creo no como se si aquí movimiento estadística en estadística creo Pikachu aquí a la R y era hol voy a mirarlo no quiero ponerlo mal vale es común es un poquito obvio voy a ponerlo vale muy bien bueno ya sabía yo que esto tenía que llegar y no iba a ponerle este además creo que lo tiene con aquí al dardo pero se lo voy a dejar así si le gusta con la X pues lo siento es que no lo sé bueno voy a mirarlo otra vez no sé si son las X grandes o pequeñas pequeñas grandes grandes pequeñas una una vamos a hacerlo bien hecho y bueno pues este Pokémon va para VTBD y VVD que bueno uno de los seguidores que está así por aquí tanto él como el hermano MrPotato y VVD supongo que habrán dejado algún comentario tienen canales si queréis verlos pues los pasáis por los comentarios que están ahí y bueno pues eso mi Pikachu se va a llamar aquí VVD y supongo que algún Pokémon le pondré al hermano y bueno supongo que han dejado un comentario así que si queréis ver sus canales los tenéis los tenéis seguros en los comentarios y pues eso vamos a sacarlo otra vez que duele me saqué de los nombres vale VVD eres mío lo siento te he capturado primero que tiene Pikachu incluso soy capaz de dejarlo en el equipo porque no no tengo ninguno de tipo ahora quitar a Porygon y dejarme a Pikachu que está en un nivel muy bajo obviamente Pikachu lo que haceré así pero oye si un día me volví a cambiarlo por Porygon porque si tomaba mil puntazos y voy a dejármelo aquí vamos a cambiar el primero por este vamos a ponerlos en un orden un poquito más obviamente para que me salga Charmanda este primero estos dos son para evolucionarlo incluso incluso así vale si me estoy reorganizando yo solo este lo ponemos aquí después lo colocaré en su sitio no obviamente este es un nivel de el 23 vale no tenemos a chico chico tengo que subirlo también este también se tiene que colocarlo en su sitio de la caja tengo por aquí estorreado vale a este que estamos en el sitio del Pikachu me lo voy a tener aquí para volar ahora porque quiero darme una cuanta puerta pero bueno vale tenemos que coger a este también no se me acaba el trabajo en la vida vale tenemos que dejar aquí un momento a este ahora creo que había que hacerle clic derecho a ti vale y lo tenemos aquí vamos a ver a este último si sé que me estoy pasando del tiempo pero vosotros me gustáis un poquito más y cuando tengo tantas cosas que hacer y vale tenemos a Sieldon o bueno vamos a Sieldon no me puedo montar en él supongo que Sieldon ¿a dónde va esto? oye Sieldon no te he dicho que te quedes aquí vale pues te castillo y te vuelvo a ver y bueno Sieldon lo siento pero está destinado a ir al PC de cabeza le vamos a cambiar por su hermano bueno por el otro fósil voy a poner el otro fósil si sé que no termina la vida y lo vamos a ir dejando por aquí ya sí vamos a ver vamos a venir aquí y tengo una colección de contando una colección de no quiero enfrentarme a ti voy a subir encima de la algo porque sé que sigue chulo o encima de la casa y nos vamos a despedir de encima de la casa con con mis dos youtubers he capturado dos youtubers y bueno los vamos a a dejar con ellos vamos a dejar a Pikachu aquí aunque Pikachu como es un nervio pues se pongo que se irá por ahí a tomar por saco y tenemos también a nuestra Parrot no me digas que va a haber aquí no lo veía Parrot aquí Parrot bueno pues Parrot no Parrot es timido y no quiere salir Parrot 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 no está pues nada no voy a dejar aquí con ByDVD y hoy va ByDVD aquí nos vamos a quedar aquí y bueno pues eso si os ha gustado el video ya sabéis que me voy a dar un respiro que sabéis que me alegra el día si no por mí y por ByDVD que supongo ya os digo que estará si no de él y meter Potatoy que su hermano estará en el mapa según los comentarios seguro que dejad algún comentario podéis visitar su canal y pues eso les dais un vistazo y le dais un par de respirees de mi parte y poquito más ¿no? para los que han podido ya no buenos días para los que han podido buenas tardes para los que han podido buenas noches para los que han podido buenas noches para los que han podido en Hayuya y leando buen apetito y nos vemos en el próximo gameplay de Pixelmon la aventura que con todos si os ha gustado el vídeo por favor me podéis dar un respire ya lo sabéis que me alegra el día una barbaridad y un poquito más ¿no? pues chiquitale chau chau bueno y otra cosita meter Potatoy si quieres que elija un Pokémon y le ponga tu nombre porque me lo puedes dejar en los comentarios y si cualquier otra persona de un mundo muy vieja también quiere que le ponga algún nombre a algún Pokémon nombre a su Pokémon a un su nombre a un Pokémon joder que puto lío me lo puedes dejar también en los comentarios que sin problema yo lo hago y bueno pues eso ya está frisional y chau chau